hola chicos como están sean bienvenidos otra vez a mi canal el rinconcito de hey en el día de hoy les voy a traer unos trucos unos tips de cómo lograr unas pestañas súper largas como las mías solamente utilizando tres pasos no necesitan ponerse pestañas falsas para lucir unos ojos preciosos no nada de eso solamente tienen que utilizar algunas de las cosas que tienen en su casa y ya verán qué fácil podrán lograr unas pestañas ultra bonitas y largas como las mías y ahora les voy a mostrar cómo lo logró para comenzar lo primero que hago es obviamente tener mis pestañas bien limpias me aseguro de eso utilizando una especie de cepillito parecido al que usamos con la máscara de pestañas entonces lo único que hago es peinar melas lo siguiente que hago es tomo mi rezador de pestañas y con un sendador lo que hago es que caliente un poquito la goma luego que ya está calentita procedo y luego simplemente voy a tomar mi máscara esta que estoy utilizando y que la vengo utilizando hace unos días de verdad que me encanta porque le aporta bastante volumen y bastante me las pone bastante largas en las pestañas se está de estilo a ver es un word nombre son son todos extreme word ahora vamos a aplicar la máscara no tanto la diferencia entre un ojo y otro se nota bastante luego para las pestañas de abajo utilizo la de nix este es leche flip me gusta esta porque es una máscara que es waterproof pero a diferencia de la otra que a mi parecer es totalmente o sea no se corre nada no significa que ésta se corra pero siento que está para las pestañas de abajo es más diríamos resistente aparte de que no hacer nadita nadita de grumos eso me fascina entonces lo que hago es simplemente ponerme una capa y listo arriba voy a colocar una segunda capa pero super rápido o sea no la voy a poner así como mucho solamente una pasadita rápida y ya listo fíjense la diferencia entre uno y otro son simples pasos esto le va a ayudar a poner sus pestañas de super largas y bonitas y aquí estoy ya con las pestañas con ambas pestañas listas mis consejos mis tips que yo les pueda dar a ustedes para tener unas pestañas de super largas sobre todo cuidarlas retiren todo tipo de maquillaje antes de dormir o en el transcurso del día si tienen la oportunidad de bañarse lavarse bien su cara y remuevan todo tipo de maquillaje mascaras sombras o cualquier otro producto que usted se haya puesto en la cara que yo les recomiendo que lo hagan otra cosa también que yo suelo utilizar principalmente en las noches es el aceite de castor lo aplico tanto en mis pestañas como en mis cejas el aceite de castor es muy bueno pues te ayuda a hacer crecer el cabello a nivel de pestañas cejas hasta tu cuero cabelludo también si deseas aplicarse lo también puedes utilizarlo tiene muchos beneficios y este en particular es ultra concentrado lo compre en amazon les voy a dejar el enlace en la cajita de información para que ustedes también puedan adquirirlo yo lo aplico con un hisopo en la parte de mis pestañas arriba y también abajo básicamente esto es todo el tip de calentar la goma del rizador de pestañas eso les va a ayudar a poderla rizar mucho más rápido y que yo diría como que le agrega un poquito más de rizo y el rizo es más permanente o sea las pestañas usted la tiene muy strike muy muy así ahora no sé la palabra en español con esta técnica calentando la goma del rizador usted va a ver como sus pestañas van a tomar la vuelta y se van a ver mucho más largas y bueno hasta aquí fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de regalarme mi like les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y me conozcan un poquito más fuera de este mundo de youtube así también como invitarles a suscribirse si no lo han hecho en el botoncito rojo que está debajo de este cuadro de vídeo le mando muchísimos besos nos vamos a ver en un próximo vídeo y será hasta entonces bye bye y 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